Chavales, hoy os traigo nada más y nada menos que un vídeo de parkour imposible que Grefg subió hace como unas semanitas Y bueno, quiero deciros nada más y nada menos que no es imposible, Grefg, te lo digo a ti, no es imposible Hay una persona que lo ha logrado, no soy yo Pero bueno gente, quiero deciros antes de nada que os podéis suscribir a mi canal, activar la campanita de las notificaciones Darle a like y compartir el vídeo si os ha gustado y si queréis más vídeos de este estilo Y bueno chavales, en el vídeo de hoy os traigo nada más y nada menos que el tío que lo ha hecho más rápido La persona que se ha dejado la vida aquí y ha completado el parkour nada más y nada menos que en 3 minutos y creo que 17 segundos Porque he visto vídeos que gente tarda horas y horas y es increíble con qué facilidad lo hace Así que bueno gente, no quiero enrollar mucho más, dejad claro que aquí abajo en la descripción tenéis su canal El canal del chaval que se lo pasa y el canal de Grefg por el simple hecho de que lo he mencionado Y ahora sí que sí gente, he dicho todo esto, Grefg, atento, que no es imposible Nos ponemos esto, ahora sí que sí, dentro vídeo Vale, esto es el comienzo Ah vale, ahí está el contador ahí abajo Vale, lleva un segundito Y a ver qué tal Eh, sí, uff, es que No lo he probado nunca chavales Pero tiene pinta de ser bastante chungo Vale, lleva de momento nada más y nada menos que 15 segundos Y ojo, la rapidez que me lleva el hombre este Vale, lo típico que se va para allá Uff, uff, que no se va para allá Lol, ¿y eso? Impresionante, no lo sabía, no sabía que se podía hacer eso He visto bastantes vídeos y no sabía que se podía hacer eso Pero bueno, este hombre se ha tenido que dejar mucho, pero que mucho tiempo Lol, madre mía, de la que se acaba de salvar Lolazo Increíble A ver, a ver, a ver Lol Lol Toda la primera se lo va a hacer No se muere ninguna vez Vale Eh, parece que está Ah, vale, creo que se estaba quitando Anda, y lo sabí todo, tío Se estaba quitando el hielo y sabía que Cómo quitarlo, vaya tela Vale Genial Todo bien Pero cómo lo puedo hacer con tanta rapidez O sea, yo cuando construyo, vale Sé lo que tengo que hacer y no tengo que pensármelo Pero, por ejemplo Lo que está haciendo este hombre al esquivar trampas Es impresionante, chavales Lol Eso es bastante chungo, vale, gente Venga, ahí seguimos Ahí está Y continuamos, vale Vaya tela, chavales Vaya tela Este hombre se lo ha pasado todo a la primera, tío De momento lo que lleva todo a la primera Eso ya es timing Eso lo tiene que saber el 100% cómo hacerlo Vale, perfecto Ahí arriba Genial Vaya tela, gente Vaya tela Lleva dos minutos de momento Y lo está haciendo increíble Seguramente sea el mejor World Record Porque vaya tela, chavales Vale Continúa Lol ¿Qué es eso? Ah, vale Vale, bien Pero cómo lo puedo hacer Vale 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 Lol Lolazo Yo me habría muerto al principio, chavales 100% Continúa por aquí Con una facilidad impresionante Y sin parar, tío Y sin parar Que es lo que más me extraña a mí, tío Cómo lo puedo hacer sin parar Sin pensar Cuánto tiempo yo tiene que haber hecho esto, tío Vale, continúa No sé qué está haciendo Eh, vale A lo mejor ha perdido bastante tiempo Vale, pero lleva dos cincuenta y cinco Se ha escuchado ahí diciendo uff Vale, esta parte es bastante complicada en realidad Es una Spiderman Pero es bastante complicada Vale Perfecto Continúa Tres diez Lleva Tres quince Tres diecisiete Ay, guay Tienes que dejarse ahí arriba Tío Tres veintitrés Chavales, impresionante lo que ha hecho este hombre Yo no tengo palabras a lo que ha hecho este hombre Un aplauso para ti Porque es impresionante el trabajo El tiempo El aburrimiento Que hace lo que Es que es impresionante, tío Eso nos ha dado un montón a este vídeo Aquí abajo en la descripción tenéis todo, ya sabéis Y bueno, no quiero enrolarme mucho más Dadle al comentario y suscribiros si os ha gustado este vídeo Si queréis más Decidlo aquí abajo en los comentarios Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima Chao Chau